Estamos aquí con Coetzee Lozada, que es una de las organizadoras de esta protesta contra el oficial Josie. Por favor, explícanos qué pasó y por qué estamos aquí. Bueno, hoy estamos aquí porque después de las festividades de la parada puertorriqueña, hubo un asunto donde un oficial, el oficial, el teniente Josie, acertó a una mujer porque él pensó que ella le tiró algo por detrás, ¿no? Y nosotros pues pensamos, y si ustedes vieron el video, saben que ella no tuvo nada que ver con lo que vino de por detrás y que él no tuvo razón en el por qué darle como le dio, ¿no? Él pudo arrestarla, él pudo enviar a sus oficiales de que investigaran qué fue lo que pasó antes de asaltarla de la manera que él hizo. Muy bien. ¿Hay alguna razón específica por la cual están haciendo este recaudamiento de fondos? Bueno, hoy estamos aquí porque ellos dicen que ellos están recaudando fondos porque él necesita dinero para su vida diaria, ¿no? De que él, porque él perdió su trabajo tan inmediato que no tuvo una oportunidad de poder tener dinero guardado o honrado para que él pudiera vivir. Lo cual nosotros pensamos que no es necesario, es injusto, es una desgracia para nosotros y él le envía a nuestra comunidad un mensaje incorrecto de que el abuso es aceptable de parte de las autoridades. Ok, gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con Vivian Ortiz. ¿Cuál es tu posición con la COPRO? Yo soy la tesorera del capítulo de Filadelfia aquí. Ah, muy bien. ¿Y por qué están aquí? Estamos aquí para protestar lo que ocurrió en una celebración de nuestra herencia. Un policía aparentemente abusó de nuestras mujeres y aquí estamos para decirle que eso no es aceptable. No se puede aceptar eso y aquí estamos para unirnos como mujeres, como comunidad contra el abuso. Muy bien. ¿Y saben por qué están haciendo esto para el oficial Josie? ¿Hay una relación específica que han dado a la policía? No, yo no sé. Usted le va a tener que preguntar. No quiero defender ni decir nada ni quiero decir algo equivocado. Pero lo que hicieron en la manera que lo hicieron no es aceptable y por eso estamos aquí hoy. Ok, muy bien. Gracias. Ok. Estamos aquí hoy porque pensamos que el evento que se está llevando a cabo en el ECO-P es muy incorrecto. Manda un mensaje muy peligroso hacia nuestra comunidad. Manda un mensaje de que el departamento de policía y su unión apoyan a la violencia, lo cual no es aceptable. Como puertorriqueña me siento muy honrada de estar aquí entre muchas mujeres de diferentes razas, de diferentes comunidades y de diferentes organizaciones que también se sienten que el abuso del departamento de policía está un poquito de más allá y que le pedimos al departamento que entrenen o que le den entrenamiento a sus oficiales para controlar grupos grandes que suceden o que se reúnen a través de la ciudad. ¡Serán vencidas! ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! Y aquí estamos con una autora, Rosaura Torres, que escribió un libro que se llama... Abuso escondido detrás de la placa. Yo escribí el libro por el abuso que yo sufrí en la mano de mi esposo que era policía. Yo era casada por 20 años y los 20 años cubrieron mucho el abuso. La, la, ¿cómo se dice? La ciudad, los politicians, la policía sabían que yo pasaba el abuso de la mano de mi esposo. Por eso yo estoy aquí hoy, para ayudar a otras mujeres y también los hombres que están abusados de policía y también abusados de doméstica violencia. La palabra alguna vez no me sale bien, pero lo digo. La violencia doméstica. Sí, violencia doméstica. Estoy aquí para que ellos oyen los dos de los otros. No venimos aquí a pelear, a hablar sucio ni nada, pero estamos aquí a hablar las cosas bien, a decir que esto está demasiado, que tenemos que estar unidos, que tenemos que hacer las cosas bien, no mal, no violencia, pero ellos tienen que dejar descubriendo el abuso. Ellos tienen que dejar el abuso que ellos hacen a las mujeres, a los hombres del estado de Philadelphia. Ellos tienen, el estado de Pennsylvania. Ellos tienen que dejar esto. Por eso yo escribí mi libro, porque nadie me quería oír la voz mío. Nadie quería oír lo que me estaba pasando. Todo el mundo me ignoraron, pero ahora no me pueden ignorar. No me pueden ignorar, porque yo hablé de la verdad. Yo dije, todo en el libro dijo la verdad. Muy bien, gracias. Aquí estamos con la señora María Quiñones Sánchez, que es... Concejal. Concejal, gracias. En la ciudad de Philadelphia. ¿Por qué está usted aquí? Para apoyar a las mujeres, dado que este es el mes contra la violencia doméstica, la ironía que en este caso los miembros de esta fraternidad, la percepción que ellos están protegiendo, defendiendo a una persona que claramente, visualmente fue abusivo contra una mujer. Muy bien. ¿Y a qué se puede hacer para evitar cosas como estas en el futuro? Bueno, obviamente más entrenamiento, más diálogo con la policía y con la comunidad, porque esto no es la primera vez donde tenemos incidentes donde hay muchas personas y ellos están encargados de la seguridad pública y de mantener el control. Y obviamente en este caso vimos a un oficial de rango alto que perdió ese control. Muy bien. ¿Existe la posibilidad de que Josie podría tener su trabajo de regreso otra vez? No solamente existe esa posibilidad. El patrono de estos casos nos demuestra esto. Nosotros esperamos y parte de las declaraciones es que el fiscal tome mano cuando la investigación se concluya y que cargos criminales se le pongan para mejorar la posibilidad que él no pueda regresar a su trabajo. Muy bien.